Bueno, durante los cinco días de fiesta, tanto del año 2018 como el 2017, nosotros podemos hablar de un balance en cuestión de homicidios que es casi similar. El año pasado hubo 10 casos de homicidios en la ciudad durante esos cinco días, es decir, dos casos diarios. Este año tenemos nueve casos durante los cinco días, un caso menos. Igualmente, menos lesionados. Seguramente el DADIS nos va a hacer un reporte de lo que se conocieron en la S-Hospital a nivel de Cartagena durante estos cinco días de fiesta. Nosotros tenemos reporte de lo más grave, de lo que hasta el momento se ha denunciado y son 20 casos en la ciudad de Cartagena. Digamos que el balance de las fiestas para nosotros en Cartagena es un balance positivo, independiente de la intolerancia que genera la pérdida de estas nueve personas. La afluencia de público seguramente el año 2018 fue más.